¡Venga! Voy a dejar todo de la misma mía ¡La, la, 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 la! ¡Sí, sí! ¡La, la, 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 la! ¡Venga, vamos, vamos! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ángame! ¡Algunto como yo trabajo! ¡Y nunca puedo ir al vacío! Y yo tampoco sé qué pasa con esta nueva vida Es que no le guste, tú haces queriendo Ahora mismo la voy a dejar En su bollo hasta tu raíz Me voy para tu pueblo a tomarme un salón Y cuando vuelva se acabó el salón Pero está bueno, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Desde el día en que nos casamos hasta la fecha trabajando estoy Quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrar mi vida en un rincón Que pico el canto muy bien, ya lo sé Pero para el pueblo voy echando pie Si tú no tienes mejores placas Pues yo no sé lo que será de mí Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Voy a dejarlo de alma mía Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Me voy para tu pueblo, hoy es mi día Voy a dejarlo de alma mía Yo sé ¡Vamos! Gracias por ver el video.